¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! Con motivo de mi próximo cumpleaños voy a dedicar esta canción a mi queridísima Santa Madre que ya no está conmigo en este plano existencial. Pero se la voy a cantar con mucho cariño para decirle que la extraño y que me hubiera encantado que estuviera aquí conmigo para celebrar pues esos años que dicen que tengo Rebequita linda donde quiera que estés esto va para ti Salud Polito también te recuerdo como chica de Dios para preparar iba a otra canción Puro marial chica de Dios Puro marial chica de Dios Puro marial chica de Dios El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Puro marial chica de Dios Pues siempre estoy pensando en él Puro marial chica de Dios 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 Puro marial chica de Dios